Una jueza nicaragüense autorizó este miércoles una orden de allanamiento y detención en contra del aspirante opositora a la presidencia Cristiana María Chamorro Barrios, quien fue acusada por el Ministerio Público por los delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica, ambos en curso real con lavado de dinero, bienes y activos. La jueza Karen Chavarría Morales, titular del noveno de Distrito Penal de Audiencia de Managua, decretó la orden de allanamiento y detención contra Chamorro Barrios, que dirigió la ONG Fundación Violeta Barrios de Chamorro hasta febrero pasado, cuando cerró. La jueza también ordenó radicar las diligencias y dar el trámite de ley al proceso judicial. La policía de Nicaragua ya no este miércoles la vivienda del aspirante opositora a la presidencia, aunque no se tiene información aún si fue detenida. Chamorro Barrios es la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las elecciones de noviembre, en las que el presidente Daniel Ortega busca una nueva reelección, según una encuesta de la firma CID Gallup.